50 cosas sobre mí y sobre mí. Contacta conmigo por WhatsApp y entérate antes que nadie de los próximos videopremios. Nací en Ecuador y vivo en Tenerife, España. Nací en Lima, Perú y vivo en Barcelona. De pequeña quería ser profesora. Quería ser bailarina. Mi signo del zodíaco es tisis. Libra. Mido 1,65 m. Mido 1,62 m. No me gusta cocinar, para nada, no detesto. Yo detesto limpiar o aun a la casa, para mí es una tortura. Mi madre me decía, y abuelo dice, que me pongo para ir a comerlo a la cocina. Porque no me gusta cocinar. ¿Qué le decía mi madre? ¡Ah! Que estaba perdiendo dinero. Que yo debería de trabajar en la tele. ¿Qué le decía? ¡Aha! ¡Aha! Un anécdota con mi nombre... Un anécdota con mi nombre... Mmmmmmm... ¡Aha! 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 Mi nombre es Mártir López de Castilla. López de Castilla es mi apellido paterno. Pero siempre la gente piensa que es mi nombre de casada Y entonces dicen, señora López Y claro, ¿quién será la señora López? Puedo estar en el médico, esperando que me atiendan en cualquier sitio Y empiezan a preguntar, señora López, señora López Y yo, ni idea Hasta que por fin dicen, Mati López de Castilla Todo el mundo me conoce como Vicky, desde pequeña Pero en mi documento, mi nombre es Victoria Entonces, cuando voy a una silla importante Me llaman por mi nombre de documento Victoria, Victoria, y Victoria nunca contesta Hasta cuando menciona mi apellido Este video me como frutos secos A comidas, a nutella, a cucharadas Así se me da y me vea Delicioso Algo que no me gusta comería sería caracoles Besos Qué asco Han tratado de que yo coma Imposible Jamás me meter eso a la boca ¿50 sombras de Grey? Bueno, a ti las mejores 50 sombras de Grey, sí Lo leí Pero por cultura general Algo que me da mucho miedo son las viñecas de personagens Horribles, me siento pánico Las películas de terror Me muero de miedo No puedo ni verlas Hasta las de acción me dan nervios Vi el rescate de soldado Ryan Y se me una semana que yo rescataba de soldado Ryan En una balacera y en una de agua ¿Qué me gusta hacer? Me encanta cocinar Cuando vienen amigos o lo que sea Me llaman tu comida japonesa Comida mexicana Me encanta Me han nuevo todo un banquete en 5 minutos A mí me encanta comer Sobre todo cuando no me siento yo Mi personaje de televisión es Bugs Bunny Porque siempre se salía con azul A mí me encantaba Herman Monster En una vez me hicieron un cumpleaños Como una piñata de Herman Un monstruo verde Y ningún amiguito quería entrar a la cumbre Hasta una de en mitad Se le hizo flip-flip Debería un chueves de colgado De los programas que veía de pequeña Me encantaba Pinky y Cinebro Como Cinebro diciendo Bla, bla, bla A la brota, bla, bla Me encantaba A mí me encantaba Fantasmagólico Fantasmagólico, Fantasmagólico Ayúdame Ja, 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 ja Mi serie favorita es Big Bang Theory Friends Una de las cosas que más has comido Es ver a alguien lavarse los negros No lo soporto Refiere que se lave Pero ya no va a la ponte de la madera A mí me parece que no se resuma Resuma de la cerveza Resuma del mar Resuma de un zumo de un batido, es un asco. La única espuma que soporto es la del baño y la de la base de los pies. Un bisplas que me gustaría usar sería una bailarina de samba. Yo me me trazaría de muñequita manga, con el pelo así, laxio, color chiqui o dulceza, los ojos así gigantes y una en mi palma de tele escocesa. Lo más chiqui de mí es que nunca me ha gustado jugar. A nada, nunca. En ocasiones eran muertos. 50 cosas sobre mí. ¿Y sobre mí? ¿En cuánto? No, soy un 25. No, 25, 25, 50, 50. Vale. ¿25 cosas sobre mí? No, no, 50 cosas sobre mí. ¿Y sobre mí? Claro. No, sobre mí son 25. Ya, son 25 mía, 25 tú mía, pero ahora son 50. Y se llama el video 50 cosas sobre mí. Ah, vale. ¿Y suma? ¿25, 25? 50, 50 cosas sobre mí. ¿Ves? 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 ¿50 cosas sobre ti? Bueno, sobre mí también. Me parece que me parece un pollo. ¿Qué estás loca? ¿Qué estás loca? A ver, a ver señorita, díame a usted. ¿No me ves? ¿Animales? Por ejemplo. Empezamos con la letra M. ¿M? No, no. ¿M? Mamá. A ver, queda en serio, ¿eh? No me voy a poner el tiempo. Eso. A, E, O, U. A, E, O, U. ¿Qué señores? 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 ¡Naditito! ¡Leipa limpi, ¡mándole su oferto! ¿Tenia que ent Syria? ¿Dinión? 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 Y un payaso que debía estar trabajando en la tele porque dice Javier Zara de M." ¿Del qué senores? ¿El payaso, siempre? ¿50 cosas sobre знаете? ¿Dinión? ¿Pero con t de la letra M steak controversy? ¿Cultura general? ¿Qué pasa? ¿Qué cultura general? Es que sí, así podías saber de qué hablabas mis bonitas ¡Ay, ay! Por eso te leíste toda la melodía ¡Ah, oh! Tres minutos así de grande por cultura general No me fascinen, no me fascinen Que te vente, mami Que no esté volviendo No me delante ¿A escondidas? A nutella, a muchachadas Así que me dejas ¡Gracias! 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 A mí me encanta comer Sobre todo cuando no cocina yo ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si le trae el estómago A ver mi corazón ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Apúntele bien! ¡Gracias! ¡Pobrecita no quería entrar! ¡Ningún quería entrar de cumpleaños! Y de sorpresita ¡A mi a mis hermanositas chiquititos! ¡Señorio!! ¡Mali! Pero a mi me encantaba Felicidades de bebida Y los pobres niños Bla 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 No cantaba Lo mas piqui de mi es que nunca me ha gustado jugar A nada Nunca Como amejita no me ha gustado No me ha gustado Claro, era un poco masito No, no, yo no tenía muñecas Ya me ha gustado Es raro, yo lo he jugado a la rica El que se me está muy guiando Bla 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 Mira, va Contacta conmigo por whatsapp Y entérate antes que nadie De los próximos videopremios Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.